Vaya día llevo. Todo el día currando. ¡Qué peso a mis espaldas! Y ahora, hay que ir a la casa a ayudar a mi pobre hija a hacer los deberes. ¡Hola, hija! Ya estoy en... ¡Ay, mamá! Dame un segundito que estoy terminando los deberes. Ya voy. ¡Oh! Mira, no pesa. Desde luego, las clases particulares de Gobo Estudent son brutales. Pero qué peso me he quitado de encima.